No me molestes mosquito Y el muy serio te mira Y según tu cara vea, así se emplea Si tu sonrisa está, su rabo se menea Saben, a él le decimos mosquito Le va bien el nombre porque lo es Molesta con simpatía, pero no pica Y suena mucho cuando tiene hambre A fuerza de vivir con él y conocerle Le vas tomando un cariño que conmueve Lo vas conociendo poquito a poco Y esperas que nunca le ataque el muco He llegado a la conclusión serena De que no es mi mascota simplemente Es un amigo a mi lado perene Es algo que se hace amar claramente Y tengo la sensación de que si se va Si llega algún día su hora Soltaré lágrimas que serán sonoras Ese es el sentimiento que tengo ahora No me molestes mosquito Y el muy serio te mira Y según tu cara vea, así se emplea Si tu sonrisa está, su rabo se menea Saben, a él le decimos mosquito Le va bien el nombre porque lo es Molesta con simpatía, pero no pica Y suena mucho cuando tiene hambre No me molestes mosquito Y el muy serio te mira Y según tu cara vea, así se emplea Si tu sonrisa está, su rabo menea